Buenas familia, hoy os voy a enseñar a preparar estos deliciosos panecillos con salchichas Frankfurt que son una auténtica maravilla. Así que venga, vamos al lío con la receta que empezamos. Aquí tengo medio kilo de harina, una harina común. Si veis en el lateral del paquete os van a indicar los gramos de proteína que tiene la harina por cada 100 gramos. Esta en concreto tiene 10 gramos de proteína. Le incorporamos de 10 a 12 gramos de sal, dependiendo de cómo os guste. Hacemos un hueco en el medio tapando un poquito la sal y vamos a colocar. Ahora, como estamos en invierno, le voy a poner 6 gramos de levadura seca de panadería. Si ponéis fresca, siempre el triple. Si estuviera en verano, que aquí alcanzamos los 40 grados, le pondría la mitad, unos 3 gramos. También le voy a incorporar 30 gramos de azúcar. Esto va a hacer que la miga nos quede mucho más tierna y esponjosa. 280 gramos o mililitros de agua templada. Y por último, 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra. Yo como tengo la amasadora de pie voy a utilizarla. Si no tienes amasadora, no importa, lo puedes hacer perfectamente a mano, que eso no te pare para hacer esta receta. Lo único es que con la amasadora ahorramos un poquito de tiempo y esfuerzo. Yo lo he tenido 10 minutos amasando y ahora lo que hacemos es ya sacarlo del gancho. Y lo vamos a dejar tapado o bien con un paño de algodón, con una tapadera, un plato, lo que tengáis, hasta que doble de volumen. Cuando la masa haya doblado su volumen, vamos a espolvorear harina en la encimera y vamos a sacarla. Voleamos un poco la masa para que nos sea más fácil trabajar ahora con ella. Y vamos a pesarla. Y vamos a pesarla. Y como mi masa pesa 866 gramos, lo que voy a hacer es dividir en 20 bolas de 43 gramos aproximadamente. Voy a utilizar la báscula y si no, deberéis hacerlo un poquito abujo. Pesamos las bolas, las boleamos un poquito y las vamos dejando hasta terminar con toda la masa. Y una vez que los tenemos, un poquito de harina, muy poquita, por encima también. Y vamos a ayudarnos, voy a separar aquí un poco para que los podáis ver bien. Con uno, tomamos, estiramos con la mano, si no tenemos rodillo. Si no, podéis utilizar un vaso o una botella que esté muy, muy limpia. Y si no, con el rodillo vamos a estirar un poquito. Así, suficiente. Estiramos, aplanamos un poquito aquí en uno de los extremos para que nos ayude bien a sellar. Y vamos a enrollar. Estiramos, remetemos así un poquito con los dedos sellando. Volvemos a hacerlo así. Vamos a enrollar nuestra masa hasta el final. Ahí sellamos muy bien. Enrollamos así un poquito y ya tendríamos nuestro primer panecillo. Los vamos a ir colocando en una bandeja. Voy a hacer otro para que podáis verlo muy bien. Estiramos un poquito. Muy poquita harina para conservar esa miga tierna, que es lo que nos interesa. Estiramos así un pelín. Enrollamos. Haciendo un poquito de presión para sellar. Ahí lo tenemos. Enrollamos. Ajustamos al tamaño que queramos. Retiro siempre el exceso de harina. Y ahí lo tenemos. A la bandeja. La bandeja del horno que ya tengo con papel de hornear. Y ya voy colocando con un poco de separación para permitir que sigan creciendo mis panecillos. Vamos a hacer lo mismo con todos. Una vez que los tenemos hechos, los vamos a cubrir con un paño de algodón para que leven. El tiempo dependerá del calor que tengas en tu cocina. Ya tengo el horno precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados. Ahora vamos a tomar una mini salchicha, dependiendo de cómo los queráis hacer. Si queréis podéis hacerlos también con salchichas grandes. Y vamos a hundirla en medio de nuestro pan. Las pintaremos con leche o un poco de huevo batido. Yo voy a utilizar bebida de soja. Colocaremos de forma opcional unas semillas de sésamo. Y los llevamos al horno a 180 grados con calor arriba y abajo hasta que estén cocinados. Los he tenido exactamente 35 minutos en el horno. Ya sabéis que cada horno es un mundo y tenéis que ir controlando el vuestro. Los sacamos de la bandeja y los vamos a dejar solo con el papel de hornear sobre una rejilla para que enfríen un poquito. Los podemos dejar así, tal cual, o decorarlos con ketchup y mayonesa. O cualquier salsa que nos apetezca. Y así de esponjosos y tiernos quedan nuestros panes. Una auténtica delicia que espero que hagáis. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta.